Muchas gracias por la presentación, profesor Corchado. Si he hecho el análisis sobre el costo de oportunidad de enrollarme, procuraré centrarme en lo importante para no perder vuestra atención y que pronto podamos ir a lo importante que es que estrechemos los lazos y que podamos cooperar en los proyectos que sean de interés común para todos nosotros. Simplemente, enhorabuena por estos 10 años de éxito al proyecto de Startup OLE. Enhorabuena al profesor Corchado, enhorabuena a todos sus colaboradores, al equipo, que siempre los éxitos son colectivos, no individuales, liderados por un gran profesor como es el don Emilio Corchado, pero bueno, éxito de todos, así que enhorabuena y a por 10 más y que nosotros los veamos. A mí me gustaría agradecer también a todos los intervinientes en todas las mesas que ha habido, han sido todas de un enorme interés. Hemos tomado buena nota de todas las observaciones que se han hecho y todas las tareas pendientes que se pueden realizar desde las administraciones públicas y no creáis que no las conocíamos, pero que nos las recordéis es un estímulo para impulsarlas. Efectivamente, hay multitud de cuestiones que mejorar en materia de fiscalidad para los emprendedores, en materia de facilidades para la financiación, en materia de regulación, por ejemplo, de los Business Angels, que es una cuestión que ya hemos hablado con algunos de los asistentes y estamos ocupados y preocupados por ese tema, así que contad con nuestra mejor voluntad y con nuestra colaboración. Por ser breve, me gustaría hablaros de, bueno, llevamos un año en el Gobierno de coalición y desde que entramos fijamos una prioridad clara, bueno, dos prioridades, en materia social poner a la familia en el centro de todas las políticas públicas para resolver algunos de los temas que se han hablado hoy aquí, pero no hemos venido a hablar de eso, y en materia económica la innovación, porque sabemos que los países, los territorios que apuestan por la innovación son los países que progresan. Entonces nosotros lo que queremos es promover y facilitar la prosperidad de nuestra tierra, de Castilla y León, que yo estoy completamente de acuerdo, es una tierra que ha sido muchas veces olvidada, muchas veces infravalorada, pero Castilla y León no es la España vaciada, Castilla y León es la España esperanzada, es la España que quiere progresar, que sabe cuáles son sus fortalezas, también conoce sus debilidades, pero sabe que tiene muchas oportunidades por delante si sabe subirse a tiempo a todos los trenes que le pasan. Entonces, como decía, nosotros hace un año estábamos entrando en el Gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León y enseguida detectamos que la innovación era una oportunidad para impulsar a nuestra tierra. Por aquel entonces se estaba terminando de definir la nueva agenda de la innovación europea, que la comisaria de innovación, con la que tenemos una fantástica relación y a la que me gustaría también agradecer desde aquí una vez más toda su cooperación y toda su ayuda con el Gobierno de Castilla y León, pues terminó anunciando en julio del año 2022 esa agenda de la innovación europea, que pretende hacer de la innovación una prioridad y también poner el foco en unas cuantas cuestiones, como la transición energética, las nuevas formas de movilidad, todo lo que tiene que ver con la digitalización, etcétera, etcétera. Entonces, gracias también a la iniciativa de Startup OLE, el año pasado, en septiembre, pudimos conocer de primera mano cuál era el proyecto de la comisaria, ahí ella habló de varios proyectos que tenían en marcha, al amparo de la nueva agenda de la innovación europea, como el Startup Village, y también, que es lo más relevante, los valles regionales de la innovación. Entonces, nosotros enseguida tuvimos mucha curiosidad por qué era esto de los valles de la innovación y quisimos mantener un encuentro breve con ella, que fue breve, pero muy fructífero, como espero que lo sea esta charla. Y entonces, en ese proyecto ella nos contó que el valle regional de la innovación era un proyecto de la Comisión Europea, en el cual se pretendía poner en común y a distintas regiones de la Unión Europea, de sus 27 Estados miembros, para cooperar en proyectos interregionales de innovación. Es decir, en proyectos que ayudaran a implementar la agenda de la innovación europea. Entonces, nosotros entendimos que eso era una oportunidad tremenda para Castilla y León, para nuestra comunidad, y enseguida nos pusimos manos a la obra, con todos los miembros de la sociedad civil que nos quisiste ayudar, a quienes estamos tremendamente agradecidos, y nos pusimos a redactar cuáles eran las fortalezas de Castilla y León como tierra a la innovación y cuáles eran nuestras posibilidades para implementar esta nueva agenda de la innovación. Como todo el mundo sabe, Castilla y León, y ya lo ha dicho el consejero de Industria de una manera perfecta, es muy potente en el sector de la automoción. Tenemos grandes empresas que ya desarrollan proyectos, tenemos un grupo Antolin, Iveco, Renault, Nissan, pero bueno, y me dejo algunas. También somos muy potentes en generación de energía, en producción de energía renovable, somos los líderes a nivel nacional. Ahora mismo también estamos tomando el liderazgo en muchos temas relacionados con el biotanol, con el hidrógeno verde y con otras formas de producción de energía. Siempre con una perspectiva puramente tecnológica, lo que queremos es una energía que tenga el mínimo impacto en el medio ambiente, pero por supuesto, una tecnología que pueda competir con las que ya existen para así hacer una factura a luz viable para las familias y también, por supuesto, para todas las empresas. Y además, sabíamos que éramos potentes en el sector agroalimentario, que tenemos la capacidad de ser la despensa de Europa en productos de calidad, con nuestras legumbres, con nuestras carnes, con nuestros vinos, con nuestros quesos, con infinidad de productos que es muy difícil de sintetizar aquí. Entonces, sabiendo cuáles eran nuestras fortalezas, decidimos preparar ese proyecto, sacar pecho con lo que ya teníamos, nuestras universidades, nuestros centros tecnológicos, nuestros centros de investigación y desarrollo y lo presentamos ante la Comisión Europea, que rápido tuvo, a mi juicio, el acierto, pero también la sensibilidad de reconocer cuál era la apuesta de Castileón por la innovación y enseguida nos anticiparon que íbamos a ser reconocidos como el primer valle de la innovación de la Unión Europea, lo cual, como se pueden imaginar todos ustedes, para nosotros fue una enorme satisfacción y un reconocimiento al trabajo que llevábamos meses realizando para potenciar la innovación desde nuestra tierra. Nosotros tenemos muchos argumentos a favor de por qué uno debe iniciar su startup o instalarse o apostar por Castileón como un lugar de crecimiento para sus empresas o su grupo empresarial, pero en cualquier caso, vamos, les emplazo a que podamos tener alguna reunión bilateral para que podamos comentar lo petit comité, para tampoco agobiarles con multitud de datos, simplemente decirles que tenemos ya entidades de capital riesgo como es Sodical, también tenemos un apoyo enorme a Iberaval que ha intervenido en una mesa redonda anterior y que, por supuesto, tenemos claro que tenemos que dar un apoyo en materia de financiación, de ayudas a la innovación, también de facilitar garantías y de hacer una apuesta enorme con todo lo que tiene que ver con la Deep Tech, inteligencia artificial, Big Data, etcétera, etcétera, en todas las cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Así que, sin más, yo les anticipo que esto es un gran proyecto para Castileón y para quien quiera apostar por esta tierra. Va a haber dos fondos específicos de 100 y 70 millones de euros específicos para este proyecto, fondos provenientes de la Unión Europea. Nosotros vamos a tratar de exprimirlos al máximo para que el mayor número de proyectos instalados en nuestra tierra puedan tener acceso a esos fondos. Tenemos ya unos profesionales en el equipo que son la mejor orientación para todas las empresas, emprendedores y startups que quieran intentarlo. Así que, simplemente decirles que Castileón tiene un gobierno business friendly, amigo de la innovación, amigo de los negocios, que os lo va a poner fácil. Tenemos unos equipos que trabajan duro que van a hacer una apuesta por este tema y unos equipos en los que todos ustedes pueden confiar. Así que, sin más, me gustaría también agradecer a la Bolsa de Madrid por habernos acogido en este magnífico evento, en este precioso palacio de la Bolsa de Madrid y que yo creo que ha sido un éxito por la altura de todos los intervinientes y por todas las ideas que nos llevamos de vuelta a casa como trabajo. Así que, sin más, crean en nuestras posibilidades. Castileón es un lugar perfecto para la inversión, para el emprendimiento y para las startups. Le esperamos ahora en el cóctel para terminar de materializar estos contactos y que podamos seguir conversando en las próximas semanas para tener una relación win-win como la que todos lo deseamos. Así que, sin más, muchas gracias.